Música Mis patitos hermosos y suculentos ¡San bienvenidos! ¡A un nuevo! ¡Sexy! ¡Y suculento video, carajo! Y amigos, el día de hoy es un día especial Porque amigos, hoy vamos a hacer un video Y si te gusta el pandy, quédate en este video Porque hoy vamos a decir Es que nos gusta el pandy Ya lo dijiste, era el final del video Pero antes, amigos, les traemos una sorpresa muy suculenta Porque amigos, les quiero recordar que estamos en CosTV Y estamos subiendo también videos en aquella plataforma Ya saben, amigos, de qué trata la plataforma Tengo un video hablando sobre eso Pero lo más importante en este video Es que mis amigos de CosTV y nosotras Les tenemos un suculento regalo Porque vamos a estar regalando estos mangas que aparecen en pantalla Y para llevarse todos los mangas Lo único que tienen que hacer es seguirme en mi canal de CosTV Dejarme un comentario en el video que les estaré dejando aquí abajito en la descripción Seguir cuatro canales los que ustedes quieran A mí Por ejemplo, el de Andy también ella tiene y que la pueden seguir A mí Yo también estoy en CosTV Sí, sí, claro, claro, claro Obviamente estar activos en la plataforma ¡Y listo, amigos! Con eso ya estarán participando De entre todos los comentarios vamos a elegir al ganador Obviamente tiene que ser de México O sea, de cualquier estado de la República Mexicana Recuerden que tienen hasta el 9 de Septiembre para participar Me encanta regalarles cosas a ustedes, carajo, es lo mejor Pero bueno, amigos, una vez dicho esto Ahora sí vamos a comenzar con el video Y sí, amigos En esta ocasión Les traemos Cin... Au, me lo hací, me... au, au, au Me pegué con mi propia mano O sea, me pegué en mi... Ah, otra vez 50 cosas sobre nosotras Andy y yo nos conocimos en una convención de anime Esto ya lo hemos dicho Pero es que nos lo siguen preguntando Prácticamente el anime nos unió Ella tiene 25 años y yo tengo... Años 26 En años alienígenas tengo 500 A la vez Yo mido 1.63, 1.64 Y ella mide 1.61, 1.62 Soy más chiquita Más chiquita que yo, amigos, no puedo creerlo Andy es de este tamaño No, es como de llavero Soy edición... Edición llavero Ajá De bolsillo Yo amo lo salado No 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 No, dime lo que Tú amas lo dulce y yo lo salado Yo amo lo dulce y Pato ama lo salado Sí Yo lo dulce lo amo Que por cierto tengo un helado ahí en el frío Somos como el yin yang, ella ama Más lo dulce, yo más lo salado Es como el complemento Andy le dan miedo a Andy, 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 Andy Esto, y esto lo tengo que editar bien No lo tengo que... Andy, Andy Podríamos hacer un chuchuchu Andy, 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 Andy Remix El remix de Andy Como, prec honor Like si quieres el remix de Andy Ella es más miedosa, no yo soy más miedosa, bueno, o sea A ver, ¿cómo está esto? Ella es miedosa pero como yo soy más miedosa Entonces trata de no tener miedo cuando yo tengo miedo No sé si me voy a entender Sí, es que yo soy muy miedosa Pero cuando Pato también está así como diciendo ¡Aaah! Yo digo ¡Tengo que ser fuerte! Entonces pues ya soy menos miedosa Pato se enferma muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Pato es... ¡Aaah! Pende Aparte Aparte Pato es muy buena en finanzas O sea, Pato si tiene 10 pesos Esos 10 pesos los sabe utilizar bien Y no solamente eso, sabe multiplicarlos Mientras que yo hago magia Y los desaparece en un segundo como siempre Sí, mira, pásame tu cartel No, 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 no Acabo de terminar de estudiar una maestría y ahorita soy como que... Queriendo hacer otra Queriendo hacer otra Y yo no he terminado el Kinder Ella es muy buena en los videojuegos En cambio pues yo no, yo soy malísima Yo soy un fail No es cierto Pero ella es muy buena Aunque no lo acepte es muy buena Yo le hago de desayunar a Pato O cuando tengo que hacer de comer, pues de comer Es que a ella le encanta cocinar A mí en cambio no me gusta cocinar Entonces ella, las tareas de ella son Para la cocina, yo lavo, yo plancha No me gustan los quehaceres del hogar Pero me esfuerzo, amigos, ¡me esfuerzo! Es que también es como un complemento Porque luego a mí a veces me gusta como experimentar Y Pato es como la rata de laboratorio que dice Sí, tú experimenta, a mí dame de comer Sí O sea, Pato es así como... Ella luego inventa platillos y pues yo me sacrifico por el equipo y digo A ver, lo voy a probar, a ver, lo vamos a probar Yo también... Vistimos al mismo tiempo Ayuda Uno de nuestros platillos favoritos, sino es que... Nuestro platillo favorito son las pastas Me encantan las pastas de cualquier tipo y... ¡Ah, tengo hambre! Acabo de comer Tengo hambre otra vez ¿Que la gente no puede tener hambre después de haber comido y haber tenido hambre? Casi no nos gustan las hamburguesas Es algo que es muy pesado para nosotras O sea, nos comemos una hamburguesa y olvídense No, no la aguantan en la noche ¡Ay, hola! ¡No! Tienes que abrir la puerta y... ¡Oxigeno! ¡Oxigeno limpio! ¡Aire limpio! Oye, ¿en la noche o...? Digo... O sea, cualquier puerta del tiempo es O sea, ¡no! ¡Ya les ve! A ella le gusta más jugar videojuegos y a mí me gusta más ver anime Es que a mí un anime es... No sé... O sea, sí me gusta el anime Me gusta mucho el anime Las convenciones me encantan Pero para que un anime me guste, me atrape Tiene que ser hentai Con buena historia No, no, no Tiene que... No sé... Es como... Sí, ya entendimos, ya entendimos, ya entendimos ¡Ay, déjame explicar! Y a mí sí me gustan los videojuegos A Patos no le gustan las series, amigos Bueno, casi no, casi no Sí he visto, sí he visto ¡Pero casi no! Serias... Nos referimos a series como... De personas reales actuando, ¿no? Así como... Como la casa de papel Ajá, series de Netflix o cosas así No le gustan, amigos A mí sí me gustan Y luego le digo ¡Pato, vamos a ver una serie! ¡Ay, no! Pero la vemos a veces Ella es muy desordenada O sea, muy desordenada O sea, muy... No, 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 no Yo, yo, yo tengo ordenadas mis cositas Por lo menos yo pongo la ropa sucia en la ropa sucia ¡Ay! No es cierto A ver, ahí... Ahí no está nada O sea... Porque ya lo revolviste Yo pongo la ropa sucia Eres más desordenada que yo No, no es cierto, amigos Sí somos un poquito desordenadas Pero ella es más desordenada Es que somos chavas Ella es más desordenada que yo Sí, la verdad sí, yo soy un poco más desordenada Andy ronca cuando duerme Ronco mucho cuando duermo Ronco muchísimo, muchísimo Luego cuando hacíamos pijamada No, bueno, no tanto No le doy ese genito Roncas tanto, o sea... Ronca... Luego le doy un golpe No, sí, 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 ronco mucho Porque es que... Es que vamos a defender Para que no piensen que estás... ¡Renco! No, no te quiera por lo que estoy Ronco Sí No le doy No le doy Pero bueno, bueno, bueno Tú comes muchísimo O sea, yo ronco mucho Pero tú comes mucho Sí, ellos come mucho O sea... Pato no tiene llenador Es como si tuviera su panza Es el estómago Y comiera así frío Hacia abajo Y para llenarlo No se llena Tengo un agujero negro Tú le echas y no se llena Es que no se llena amigos No se llena Ok amigos esto a lo mejor No todos lo saben Yo creo que si la mayoría No lo que voy a decir Pato es alérgica a todo Entonces es algo curioso Porque por ejemplo polvo Alérgica a polvo Alérgica a todo Todo le hace daño Entonces hay algo muy curioso Que obviamente es alérgica a los gatos ¿Y cómo solucionamos el problema? Teniendo 8 gatos Amigos yo amo los gatos Era un amor prohibido hasta que dije ¿Saben qué? Voy a tener un gato y después le hicieron 8 A los 2 nos gusta mucho el anime Yuri Obviamente Piedra, papel o Yuri Piedra, papel o citron Está chido Te conozco Ambas le tenemos miedo a los perros Los perros muy grandes nos dan mucho miedo También nos dan miedo a los bichos Exactamente Pero también cuando yo tengo miedo a un bicho Por ejemplo A mí me dan mucho miedo las arañas también Y las cucarachas Pero Andy es la valiente que me defiende de ellos Andy caballero Con su espada Y su caballo Nos encanta todo lo que tiene que ver con el mundo friki Amamos comer Andy casi siempre hace el trabajo como pesado Algo así como No sé si tienen que Cargar dos garrafos O tienen que tomar una pared o algo ¿Por qué tomarían una pared? Pato es muy desesperante De verdad Desespera muchísimo O sea es que Algo que me molesta mucho Es que va a decir algo Lo que sea Supone las arañas ¿No? Dice Las arañas se le olvida Y repite esa misma palabra Como lo del Andy Andy Así Las arañas Las arañas Las arañas Y Andy nos espera Nos espera Las arañas caen Para que yo pueda dormir tranquilamente Andy siempre tiene que hacerme piojito ¿Verdad? Firmó un contrato cuando nos conocimos Hacerle piojito O rascarle la cabeza a Pato De por vida Pato es muy supersticiosa Por ejemplo Pase, pase Enséñales mi pan Que está No pase No les miento Amigos Tiene un pan Ahí en mi repisa Tiene un pan Que porque este es el pan de la suerte Y que no Se debe tirar Amigos Alguien dígale Que pare por favor Andy siempre me molesta mucho Es una persona que se burla De todo Pero en plan De divertido O sea no lo hace en mala onda Yo también la molesto Pero ella me molesta más a mí Pato no tiene sentido común Nada Nada de nada Es como Patricio cuando intenta abrir el frasco Andy ama las donas Es como su postre favorito Mi postre favorito en cambio es el flan napolitano Aunque casi no me gusta lo dulce Les repito Pato usa calcetas impares por mi culpa Yo antes era una persona normal Pero como yo soy muy desordenada Agarro este, agarro el otro Me lo pongo ya Y ahora yo también uso así las calcetas Pato siempre, siempre ha tenido el sueño De querer ser una gallina Siempre, siempre, siempre Eso no está escrito aquí Pato siempre ha querido aventarse de un paracaídas Siempre, siempre Es como de Yo cuando me muevo yo pueda Tengo que volar Soy un pato, ¿no? En cambio a ella le tiene muchísimo miedo a las alturas Y creo que es algo que jamás en su vida haría Probablemente lo haga para que se me quite el miedo Pero es algo que le tengo mucho terror Yo amo los juegos mecánicos Yo no Te tengo que subir mucho Me voy a vomitar La otra vez me tomé un chocomil Antes de subirme a uno Y casi vomito a la gente Ella ama los caballos y los dinosaurios Y bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo marino Es algo que le encanta Por eso los suscriptores de Andy Les puso Dinoantis, ¿verdad? Sí, claro A Pato le encanta la física y las matemáticas A ver, ¿cuál es la velocidad de la luz? ¿Ya ven? Es que lo dije tan rápido que pues no lo pude Lo dijo a la velocidad de la luz Lo dije a la velocidad de la luz En cambio a ella le encanta la biología marina Y todo lo que tiene que ver con animalitos kawaii Y también le gustaría estudiar para ser chef Cocina muy rico Yo soy, yo seré tu conejillo de India siempre Así, uh, tú dame todo lo que sea que me tenga que comer Brocolis Ni modo, me los como Así, a Dios, es que odio el brocoli Y chicharos también Pues me los comería por ti En algún punto de aquí dice Somos estúpidas Y en verdad creo que Andy y Pato se ríen de pensar Definitivamente sí Siempre andamos a la risa Mi familia dice Bueno, ¿qué tienen allá? Y nada más estamos viendo el techo Está bien estúpido el techo Está bien raro el techo, es muy gris Ese gris está muy chistoso Ese gris está... Un clavo Y bueno amigos esas fueron las 50 cosas sobre nosotros Creo que fueron más Pero el punto es que nos conocieran un poquito más Hace tiempo hice un video de 50 cosas sobre mí Entonces ahorita quería actualizarlo un poco Y añadiendome a mí Pero bueno amigos yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Les haya gustado que hayamos confesado algunas cositas de nosotros Porque de esta forma nos conocen un poco más Y pues es divertido Sí, sí, es divertido Amigos si les gustó mucho este video No olviden apoyarnos con su suculenta manita arriba Y compartiendo el video con todos sus amigos También seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo en pantalla Y pues nada chicos Muchísimas gracias por todo su apoyo Recuerden que yo soy Pato Ella es Andy Y nos vemos en el siguiente video Quack Chao Quack Chao Adiós 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 Adiós